Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Mientras Mett Ramazandep llamaba la atención como uno de los nombres de actor en alza de la última época, saltó a la palestra con un desafortunado accidente en el plató. El joven actor se vio sacudido por la lesión de su pie a consecuencia del incidente ocurrido durante el rodaje. Sin embargo, su único apoyo que estuvo a su lado en este difícil proceso fue su compañera de plató Afra Saraolu. El plató de la serie protagonizada por Mett Ramazandep, que normalmente refleja un ambiente lleno de momentos alegres, se convirtió de repente en tristeza. El joven actor se hizo daño en un pie como consecuencia de un desafortunado accidente en una escena en la que continuaba el rodaje en el plató. Según testigos presenciales, Mett Ramazandep perdió el equilibrio en un momento en que daba un paso durante el rodaje y cayó al suelo. El equipo de rodaje intervino inmediatamente, pero la lesión en el pie del joven actor afectó negativamente al ambiente del plató. Afra Saraolu era el nombre más solidario junto a Mett Ramazandep, que mantenía una relación muy sincera entre sus compañeros de plató. Saraolu acudió inmediatamente a Demp tras el accidente, le dio apoyo moral y recibió información sobre su estado de salud. Según las primeras declaraciones realizadas tras el incidente, el estado de salud de Mett Ramazandep es estable. Sin embargo, los médicos declararon que el actor debería descansar durante un tiempo y someterse a un proceso especial de rehabilitación del tobillo. Afra Saraolu, uno de los actores más jóvenes y llamativos del plató, mostró un comportamiento ejemplar positivo al permanecer junto a Mett Ramazandep. El equipo de rodaje vivió momentos emotivos ante el comportamiento de Saraolu. Tras el incidente, se organizó una reunión colectiva de moral en el plató. El reparto se reunió para animar a Mett Ramazandep. El desafortunado accidente de Demp puso de manifiesto una vez más la solidaridad entre el equipo. En función del estado de salud de Mett Ramazandep, se esperan cambios en el calendario de rodaje de la serie. Aunque la productora anunció que dará prioridad a la salud del actor, no se pronunció claramente sobre el futuro de la serie. Tras el accidente, el actor dio las gracias a sus fans en las redes sociales. Al tiempo que expresaba su gratitud por los mensajes de apoyo, Depp declaró que estará alejado del plató durante un tiempo y que espera recuperar la salud en poco tiempo. Mett Ramazandep y Afra Saraolu eran uno de los dúos más comentados del plató. Este incidente demostró que el dúo se apoyaba no solo en la pantalla, sino también en la vida real. El accidente de Mett Ramazandep demostró una vez más que el plató de la serie es mucho más que un lugar de trabajo. La solidaridad entre los actores y su apoyo mutuo reflejaron el ambiente familiar que se respira en el plató. Inmediatamente después del incidente, el hashtag Almohadilla Godmer se convirtió en trending topic en las redes sociales. Mientras los fans enviaban mensajes de apoyo a sus actores favoritos, se formaba una amplia red de solidaridad con este hashtag. Los seguidores de Mett Ramazandep expresaron su preocupación en las redes sociales. Compartiendo una foto tomada en el hospital, el actor tranquilizó a sus fans sobre su salud con este post. Según las primeras declaraciones desde el plató de la serie, la productora y el equipo de la serie afirmaron que apoyarán a Mett Ramazandep de la mejor manera posible. Está previsto que Demp reanude el rodaje cuando mejore su estado de salud. Afra Saraolu compartió un post en su cuenta de las redes sociales tras el accidente. Saraolu transmitió sus mejores deseos a Mett Ramazandep y dijo, te queremos, sé fuerte. Además de Mett Ramazandep, el equipo de rodaje también publicó mensajes de apoyo al actor. Durante la interrupción del rodaje, el personal del plató transmitió sus mejores deseos a Demp. El accidente del actor dio lugar a un proceso judicial entre la aseguradora de la serie y la productora. La aseguradora sigue trabajando en el tratamiento y las pérdidas económicas de Mett Ramazandep. El número de seguidores en las cuentas de redes sociales del actor aumentó significativamente tras el desafortunado accidente. Los fans de Demp le mostraron su apoyo en las redes sociales y expresaron una vez más su apoyo al joven actor. Los seguidores de la serie enviaron miles de mensajes de apoyo a Mett Ramazandep en las redes sociales. Los hashtags más utilizados fueron Almohadilla Jekmisol Summert y Almohadilla Mert Ramazandep. Tras el incidente, se están revisando las medidas de seguridad en el plató. La productora decidió aumentar las medidas de seguridad en el plató para evitar accidentes similares. La cuestión del seguro médico de los actores de serie saltó a la palestra tras el accidente de Mett Ramazandep. Los detalles sobre el seguro médico de los actores que trabajan en los platós empezaron a ser compartidos con el público por la productora. El actor hizo una declaración a los miembros de la prensa tras el accidente y dijo, gracias por vuestro apoyo. Mi estado de salud es bueno, recuperaré la salud lo antes posible. Los rumores que siguieron al incidente provocaron especulaciones sobre la pareja formada por los actores de reparto de Mett Ramazandep, que se reunieron en el plató de la serie, transmitieron sus mejores deseos al joven actor. Los actores desearon a Demp que recupere la salud lo antes posible. El equipo del plató preparó regalos especiales para Mett Ramazandep con el fin de animarle. Los regalos incluyen las cosas y recuerdos favoritos del actor. La productora de la serie hizo una declaración tras el accidente de Mett Ramazandep y transmitió su apoyo al actor. La empresa declaró que tomará todas las medidas necesarias para que la salud del actor se normalice lo antes posible. El mundo de las revistas está hablando mucho del accidente sufrido por Mett Ramazandep. Mientras nombres famosos envían sus mejores deseos al actor en las redes sociales, también cuestionan la dimensión jurídica del incidente. Tras el incidente en el plató de la serie, el equipo se reunió para tomar precauciones. Se discutieron las medidas a tomar para la seguridad del plató y la salud de los actores. Afra Saraolu envió un regalo sorpresa a Mett Ramazandep para animarle. El regalo incluye un objeto que le gusta a Demre y una nota especial. Los seguidores de Mett Ramazandep están organizando un concierto de apoyo en las redes sociales. Los fans que se reunirán en directo intentarán animarle cantando sus canciones favoritas para Demre. Mett Ramazandep es conocido por su sinceridad y buena voluntad entre sus compañeros de plató. El accidente del actor demostró como este ambiente positivo entre el equipo de plató puede cambiar a raíz de una desgracia momentánea. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en